No, 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 no. No, 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 no. Si me da por reír, sabré que eres tú y solamente tú, y solamente tú. Si brilla el sol, sabré que eres tú. Si naciera una flor, sabré que eres tú. Si me da por reír, sabré que eres tú y solamente tú. Si de repente, mirando al frente, entre la gente pudiera verte. Si pudiera saber de dónde vengo, a dónde iré. Cómo lo sabes tú, si pudiera alcanzar. Más verdad que vista, Dios. Ay, dime dónde, dime si me servirá de algo. Que le llora a las estrellas hasta el amanecer. Si remiendo mi camisa, con un fleco de tu risa. Si de repente, mirando al frente, entre la gente pudiera verte. Si brilla el sol, sabré que eres tú. Si naciera una flor, 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 sabré que eres tú. Si me da por reír, sabré que eres tú. Y solamente tú, y solamente tú. Si brilla el sol, sabré que eres tú. Si naciera una flor, sabré que eres tú. Si me da por reír, sabré que eres tú. Y solamente tú. Si de repente, mirando al frente, entre la gente pudiera verte. Gracias. Gracias.